La grabación en este momento para que todos y todas lo sepan y les doy un saludo y una bienvenida a este espacio, el Seminario de Historia y Bibliotecnología, el Seminario de Historia y Epistemología de la Bibliotecología de la Escuela Interamericana de Bibliotecnología de la Universidad de Antioquia, en el marco del cual realizamos el Seminario de Pensamientos Bibliotecológicos y Estudios de la Información junto con la Universidad Federal de Santa Catarina. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Rendón Rojas, que es doctor en filosofía con especialidad en lógica por la Universidad Estatal de Moscú, de creo doctor Miguel que voy a pronunciar mal este nombre, lo monoso, lo monoso, maestría y licenciatura en filosofía por la misma universidad, investigador titular, sede del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador nacional 3, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Círculo Iberoamericano de Ciencia de la Información Documental Ciber-CIP, coordinador del Seminario de Sistemología de la Bibliotecología y Estudios de la Información, autor de varios trabajos sobre lógica de la bibliotecología y estudios de la información, autor de varios trabajos sobre lógica, hermenéutica, filosofía política, ética, estética, epistemología de la archivística, de la bibliotecología y de la ciencia de la información, tutor en el programa de posgrado en bibliotecología y estudios de la información de la UNAM, investigador visitante del Instituto Brasileiro de Informazado en Ciencia de Tecnología y BIP, Brasil, ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, miembro de comités editoriales de algunas revistas especializadas nacionales y extranjeras, profesor invitado de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y Universidad Mayor de San Andrés La Paz, Bolivia, asesor de tesis de doctorado, maestro y licenciatura y sus áreas de investigación son historias y fundamentos de la bibliotecología y estudios de la información. Como ustedes verán, el doctor Rendón Rojas es un referente fundamental cuando vamos a hablar de epistemología en la bibliotecología y la ciencia de la información. De hecho, le mencionaba el año pasado que tuvimos la oportunidad de coincidir en un evento, pero por lo menos en mi caso, cuando estudió bibliotecología, pues fue fundamental leer las obras que él empezaba a construir alrededor del sistema de información documental como una propuesta de objeto de estudio y sus trabajos posteriores. El día de hoy, él va, como dice, como me decía ahorita, a platicar, a conversar, a charlar, como decimos en Colombia, con nosotros acerca de la importancia y necesidad de la epistemología de la ciencia de la información. Entonces, gracias, doctor, por aceptar esta invitación y pues lo escuchamos atentamente. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Este, pues como le mencionaba a la profesora Natalia, esto, pues es una especie de charla para, pues, plantearles las ideas que he venido trabajando, ya son más de 30 años trabajando en esta área. Entonces, pues, me gustaría compartir esas experiencias sobre la epistemología de la ciencia de la información, de la bibliotecología, de la documentación o otro término que por ahí puede existir. Bien, entonces, la pregunta inicial es, ¿por qué y para qué un estudio epistemológico en esta área? Yo siempre, cuando platico con mis alumnos, resalto que no siempre es necesaria una reflexión epistemológica sobre una disciplina. Y la disciplina puede desarrollarse independientemente de la reflexión epistemológica. Entonces, ¿cuándo y por qué aparece esa necesidad? Es necesaria la reflexión epistemológica, el estudio epistemológico, cuando la ciencia que se ha venido desarrollando teóricamente, en cierto momento encuentra algunos problemas que dificultan seguir con su desarrollo como lo había venido haciendo antes, y empieza a preguntarse entonces sobre sus fundamentos, sus bases, su identidad. Siempre pongo como ejemplo, pues, ciencias tan respetadas como la física o la matemática en las que se desarrollaron sin necesidad de preguntarse quiénes somos, ¿qué es la matemática o qué es la física? La matemática, pues, si nos atenemos a que apareció en la Grecia clásica, pues ya tiene veintiuno más otros cinco, veintiséis, veinticinco siglos. Y si decimos que apareció en Babilonia o en Egipto, bueno, le agregamos otros siglos más. Y se desarrolló tranquilamente, desarrolló la aritmética, la geometría, la trigonometría, el álgebra, después el cálculo, la lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fue sino hasta el siglo XIX, cuando un lógico matemático alemán, se llamaba, bueno, se apellidaba Frege, se preguntó, bueno, nosotros utilizamos un método en las matemáticas. ¿De dónde viene ese método? ¿Por qué funciona ese método? Y escribió el famoso, este, el fundamento de la aritmética. Su idea era que la matemática era parte de la, de la lógica, pero después se descubrió que, pues, que no, no era así, etcétera. La física, pues, también surge la gran síntesis de la física, hecha por Isaac Newton, siglo XVIII, 1700, finales 1600. Se desarrolla y esas también hasta el siglo XIX, cuando empieza a preguntarse, ah, caray, aquí hay algo raro. La física tiene como fundamentos centrales la idea de que el tiempo y el espacio son absolutos, o sea, no depende de nada, ni de nadie. Y el movimiento siempre se realiza en un, en una substancia, ¿no? En el aire, en la tierra, pero necesita, el cuerpo necesita moverse en algo. Y, siglo XIX, pues, se descubre que el tiempo y el espacio finalmente no son absolutos, sino que dependen de la velocidad con que se mueve un cuerpo. El tiempo, si se mueve muy rápido, este, ¿qué pasa? La masa aumenta, el tiempo disminuye, si se mueve muy lento, al contrario. Y también el, las ondas electromagnéticas, ¿dónde se mueven? En el espacio, pero, pues, en el espacio, ¿qué hay? Entonces, decían, pues, hay una, un elemento desconocido que llamaron éter. Bueno, pues, si hay un éter, la tierra se mueve en el espacio, viento de traslación. Si se mueve en el espacio, pues, debe de ir haciendo un viento de éter. A alguien se le ocurrió un experimento para descubrir ese viento de éter y, pues, con la novedad de que no hay. Entonces, sí, bueno, entonces, ¿qué es la física? ¿Cuáles son los fundamentos de la física? Pero después de dos siglos de desarrollo. La ciencia de la información, ¿cuántos años tiene? Pues, va a cumplir el siglo. Mediados del siglo XX, mediados del siglo XXI, va a cumplir su siglo. La bibliotecología, pues, siglo XIX a siglo XXI, tiene dos siglos. Están más jovencitas, pero también ya se están preguntando por su identidad. Entonces, cuando empieza la reflexión epistemológica, una verdad de perogrullo, pues, cuando es necesaria. Y cuando es necesaria, cuando hay preguntas sobre el fundamento de esa ciencia. Ya no puede desarrollarse más. Entonces, sí, dice, a ver, yo tenía un fundamento desde donde estaba construyendo mi edificio teórico. En determinado momento, ese edificio teórico no puede seguirse construyendo. Y entonces, digo, voy a volver la mirada a esos fundamentos para ver si realmente ya no me sirven o necesito apuntalar, necesito afinar ciertos momentos, ciertos conceptos, ciertas teorías, ciertas ideas. En ciencia de la información, ¿qué sucede? Pues, por un lado, hay una tradición bibliotecológica que tenía muy clara su fenómeno de estudio. ¿Cuál es ese fenómeno de estudio? Las bibliotecas. ¿Qué hay en las bibliotecas? Pues, libros, colecciones. ¿Qué más hay? Pues, hay personas que trabajan en las bibliotecas. Hay personas que acuden a las bibliotecas. Esas personas que trabajan en la biblioteca, pues, realizan ciertas actividades, organizan. Bueno, de eso ustedes saben más que yo. Y los lectores, las personas que van a la biblioteca, pues, exigen ciertos documentos. Y ese es mi mundo. Es el mundo bibliotecológico. Viene, pues, ¿saben qué? Y dice, pues, ¿saben qué? No todo está en las bibliotecas. Hay documentos, y no todo está en los libros. Hay documentos que no son libros y que también transmiten información y son valiosos para ciertas personas que quieren consultar esos documentos. Entonces, amplía la visión, según Otlet, ya no es la biblioteca solo, ya no es el libro solo, sino es el documento. El documento que puede ser desde el artículo hasta cartas, propuestas, literatura gris, lo que llaman ustedes, etc. Mediados del siglo XX, Borco, Sasevich, Taylor, en esa lucha entre las dos potencias, la occidental capitalista y la oriental socialista, la Guerra Fría, esa Guerra Fría implicaba también la competencia en el ámbito científico y tecnológico. Y entonces, para el desarrollo científico y tecnológico, pues, vieron que ya los científicos no podían leer todos los documentos que se publicaban sobre un tema específico. Y dijeron, pues, es que se necesita un área especializada y unos científicos especializados que analicen esa información científica y se la proporcionen a los científicos que están desarrollando la teoría y la tecnología. Entonces, lo importante ya no es el documento en sí, sino es la información que se brinda. Y entonces, lo que vas a hacer es una ciencia de la información y los científicos son científicos de la información. Entonces, ya tenemos por aquí la bibliotecología, ya tenemos la documentación, ya tenemos la ciencia de la información. Pero lo más interesante es que se niegan a morir, se van adaptando, se van desarrollando. Y la bibliotecología dice, a ver, a ver, sí nacimos en la biblioteca y sí nacimos con los libros impresos. Pero, pues, nos estamos dando cuenta que nuestra tarea va más allá de la biblioteca y de los libros impresos. Entonces, no me encasillen la biblioteca. Y soy bibliotecólogo y el bibliotecólogo puede dar servicios de información. El documentalista dice lo mismo. No es solo el documento en sí, sino es la información que contiene el documento y yo se lo ofrezco. Y entonces, coexisten esas tres ideas. Y la pregunta es, ¿quiénes somos? Pues somos, es la Santísima Trinidad, es una sola, hay un solo Dios, pero con tres personas distintas. El Padre es Dios, ¿sí? El Hijo es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. ¿Son tres dioses? No, es un solo Dios. ¿La bibliotecología es ciencia? Sí. ¿La documentación es ciencia? Sí. ¿La ciencia de la información es ciencia? Sí. ¿Son tres ciencias? Pues, no sé. Ahí está la necesidad de ese pensamiento, de esa reflexión, de ese estudio epistemológico. A raíz que se va estudiando epistemológicamente estas áreas, se van descubriendo ciertas cosas interesantes. Otra cuestión también interesante son estas disciplinas o ciencias, también como la archivística, como la museología, en la que tradicionalmente se les atribuye una autonomía. Respecto a las otras ciencias. Un bibliotecólogo, no me confundan con un archivólogo, y hasta se ofenden, y viceversa. Pero cuando el bibliotecólogo acepta que su campo fenoménico ya no es la biblioteca, sino toda la información, entonces la archivística, archivología también trabaja con información. Y el museólogo también, y entonces empieza también a preguntarse sobre esa identidad, sobre esa diferencia, qué son y qué hacemos. Bueno, ahí empieza la necesidad y la importancia de un estudio epistemológico. Pero hay también otro problema, cómo se entiende la epistemología. La epistemología para unos, pues es esa ciencia árbitro, juez, que va a determinar quién es ciencia y quién es no ciencia. Es una disciplina normativa, da normas, prescriptiva, da prescripciones. Y muchos claman por una vigilancia epistemológica. Si se acepta este tipo de epistemología, tenemos un problema. El problema es que tenemos un criterio fuerte para decir, tú eres ciencia, tú no eres ciencia. A ti te falta, entonces échale ganas, no trabaja más. Y viene la contraparte. A ver, ¿dónde están esos fundamentos? Si hay fundamentos, entonces no hay cabida para distintas visiones. O sea, se ve el hecho y el hecho es hecho por más que le rasques. Decía Lenin, el marxismo es todopoderoso porque es verdadero. Te acabó, ¿no? Si es verdadero, pues no puedes decir que no. Porque entonces o estás ciego, o estás loco, o eres enemigo del pueblo. Pero, pues ahí está la verdad, lo único que queda es verla. Y la contraparte dice, no, pues, la cuestión no es así. Si se acepta esa visión, estamos cayendo en un dogmatismo. La epistemología no es esa, no es ese vigilante que nos va a decir que es ciencia y que no es ciencia. Porque con Nietzsche se dice, no hay hechos, solo interpretaciones. Y de ahí vienen todos los posmodernos. Con Foucault no hay texto. Y estamos en esos dos extremos. Por un lado, decía un filósofo mexicano, Mauricio Beuchot, están los paranoicos, el positivismo fuerte. Que dice, la verdad existe, es una y hay que verla. Y si me volteo para un lado o para otro, ya me estoy saliendo de la verdad. Tengo esa paranoia de estar siempre aquí. Y están los esquizofrénicos, los posmodernos, que es todo se vale. Ah, pues, la tierra es redonda, la tierra es redonda. La tierra es plana, la tierra es plana. La tierra es un cubo, la tierra es un cubo. La tierra está sobre una tortuga, la tierra está sobre una tortuga. La tierra está sobre un hilito, la tierra está sobre un hilito. Cada quien tiene su visión, cada quien tiene su teoría. Y entonces, o caemos en el dogmatismo, o caemos en el subjetivismo puro y absoluto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la epistemología es una rama filosófica. Y entonces, la filosofía es una reflexión racional que busca los principios, las razones de las cosas. Y la epistemología, como siendo una rama de la filosofía, va a partir de una concepción filosófica concreta. Si yo parto del positivismo, mi epistemología va a ser una epistemología positivista. Si parto de una fenomenología nichiana, pues mi epistemología va a ser una epistemología nichiana, etc. ¿Qué es lo que propongo para salirnos de esos extremos? Es a lo que yo llamo unos principios, una visión dialéctica hermenéutica. Y, por consiguiente, mi epistemología va a ser una epistemología dialéctica hermenéutica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entiendo la dialéctica? Mi dialéctica no es una dialéctica hegeliana, una dialéctica marxista, en donde hay una tesis, una antítesis, y hay una superación, que es la síntesis. La dialéctica, como la entiendo, no implica superaciones, sino implica el reconocimiento de la existencia de dos opuestos, sin absolutizar alguno de ellos. Cuando yo hablo de fundamentar una disciplina, me han dicho, es que tú eres dogmático, porque estás suponiendo que hay fundamentos. Y yo les digo, sí hay fundamentos, pero entendidos dialécticamente. ¿Qué quiere decir esto? Sí hay un fundamento. No hay ocurrencias. No hay alucinaciones. Una vez un alumno me dijo, pues, no es un peyotazo, el peyote es un hongo alucinógeno, no es un peyotazo que me como y entonces empiezo a ver la ciencia y digo, ¡ah! No. No es un sueño. Es una conclusión racional a partir de un mundo objetivo. Entonces, dentro de esta visión dialéctica, lo primero que hay que reconocer es la existencia de un mundo diferente a mi yo. Hay un ser. Y decía Aristóteles, pero ese ser es infinito, es complejo y se le llama de diferentes maneras. Ahí está la dialéctica. Ese fundamento debe de estar en correspondencia con el ser. Pero si ese ser es infinito, es complejo, ese fundamento no puede ser un fundamento último. Yo estoy viendo una parte de ese ser en un momento determinado de ese ser. Por eso, es un fundamento, pero un fundamento, digamos, en filosofía dicen fundamento débil. No me gusta eso de débil. Es fuerte, pero no es absoluto último. Y va cambiando. Cuando se analiza ya dentro de esta visión dialéctica y hermenéutica, ¿por qué hermenéutica? Porque el ser humano le va dotando de sentido al ser. El ser como tal, pues es ser, punto. Pero el ser, cuando se enfrenta al ser humano, pues ya es un ser dotado de sentido. El ser humano dota de sentido al ser. Ese sentido debe de estar de acuerdo al ser mismo. En hermenéutica, bueno, a ver, hay una interpretación, ¿sí? La que es la interpretación, es una dotación de sentido. Tengo un texto. A mí me gusta mucho el Evangelio de San Juan, el principio del Evangelio de San Juan. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Juan? En el principio existía el logos. Viene la interpretación. Bueno, para empezar está en griego. Y por eso digo logos. Entonces alguien puede decir, es un teólogo cristiano. Dice, ah, pues es que ese logos me está hablando de la segunda persona de la Trinidad, de Dios. Ese logos es Cristo. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Bueno, es su interpretación. Viene un filósofo y me dice, ah, ese logos, ese logos viene del neoplatonismo, ¿eh? Ya Filón de Alejandría y Plotino y Proclo hablaban de un logos, de aquel que existía la unidad y de la unidad emanaba el logos. Entonces hay una reminiscencia filosófica neoplatónica en San Juan. Viene un lingüista, un filólogo y ve y dice, pues mira, aquí estoy viendo un griego, pero ya es el lenguaje de la Grecia helenística, del helenismo, ya es un eco y ne dialectos, como les dicen ellos, ya no es el griego ático de la Grecia clásica. ¿Quién tiene la razón? Los tres, ¿no? Dentro de su interpretación. Pero si viene uno y dice, este texto me está hablando de las reglas del básquetbol. Esa interpretación ya no está respetando al texto. Entonces, cuando yo interpreto al ser, debo de respetar a ese ser. Puedo tener mi perspectiva, puedo tener mi, decía Gadamer, mi horizonte hermenéutico para la interpretación. Sí. Pero ese horizonte hermenéutico está respetando al texto, está respetando al ser. Desde mi horizonte hermenéutico, este, nazi, los judíos son subhumanos y hay que desecharlos. ¿Por qué? ¿Por qué está mal eso? Porque no estoy respetando al ser. O sea, hay perspectivas que respetan al ser y hay perspectivas que le dan la vuelta al ser. Entonces, no todo se vale. Utilizando esa herramienta epistemológica, dialéctica, hermenéutica, es posible el análisis de esto que se llama ciencia de la información, que yo llamo ciencia de la información documental. y cuáles son y cuáles son las principales ideas a las que he llegado y puedo compartir con ustedes. Una fundamental es entender al ser humano como un ser informacional. ¿Por qué es fundamental? Porque a partir de esa concepción del ser humano como ser informacional es que yo desprendo la existencia misma de la ciencia que estudia cómo se desarrolla, por qué se desarrolla, con qué se desarrolla ese ser informacional. ¿Cuál es esa ciencia? La ciencia de la información documental. ¿Qué significa ser informacional? En mi currículum la profesora Natalia les dijo que yo estudié en la Unión Soviética, en la Universidad Estatal de Moscú, la Lomonosov, filosofía, filosofía, 1984, estaba el socialismo, pues me chuté, bueno, chuté no sé si es español o mexicano, sufrí, sufrí y gocé ocho semestres, ocho cursos de materialismo dialéctico, seis cursos de materialismo histórico, cuatro cursos de comunismo científico. en ese materialismo histórico, los que conocen del marxismo, hay una un texto de Marx, la filosofía alemana, ya se me olvidó, bueno, donde dice que para hacer historia, Marx está preocupado por fundamentar la historia como una ciencia, que no nada más son relatos, ya no nada más son invenciones o lo que se le ocurra al héroe o al protagonista, a Napoleón, a Hitler, a Pedro I, a Franco, entonces se le ocurrió eso y entonces lo que hace es ya, esa es la historia. Y Marx dice, no, no, la historia no puede estar en base, con base, con base en las ocurrencias, en las ideas de personajes, debe de tener un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Entonces viene este texto canónico que dice, antes de hacer historia, los seres humanos, bueno, dice los hombres, los hombres deben de vivir y para vivir deben de producir sus bienes para subsistir. Entonces cuando empiezan a producir se relacionan de tal manera independientemente de su voluntad, que son las relaciones de producción. Yo, retomando ese texto, a ver, el ser humano para existir necesita información, no puede vivir sin información. La cultura es un mundo de información. entonces el ser humano necesita información, necesita consumir, resguardar, transmitir, organizar información. Sin información el ser humano desaparece. Por eso es un ser informacional. Y de ahí que existe ese mundo informacional el cual estudia cierta disciplina que es la ciencia de la información documental. Ok, tengo mucho más que decirles. Me dijeron 40 minutos. Ya estoy en 37. no sé algo que me gustaría agregar el concepto de información. Yo lo veo como una un producto, un resultado de la actividad humana al interpretar símbolos, signos. Sí, tradicionalmente, ¿qué es información? Ah, información son datos interpretados. No, 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 no. La información no son datos interpretados. más bien, la información es lo que resulta de los, de la interpretación de los datos. Hay dos realidades, datos e información. Y yo pongo la analogía del jugo de naranja. ¿Qué es el jugo de naranja? Son naranjas exprimidas, ¿cierto? Es lo que resulta de exprimir las naranjas. y las naranjas exprimidas quedan de un lado y el jugo de otro. Los datos analizados, interpretados, quedan de un lado y la información queda de otro. Y por eso puede haber diferentes interpretaciones, diferentes informaciones a partir de un mismo dato. Bueno, ok, estoy a su disposición para comentarios, dudas, preguntas, críticas. Gracias, doctor. Yo quisiera iniciar con una pregunta ampliación. Cuando usted nos hace ese recorrido por todo su trabajo, nos dice que usted no habla de ciencia de la información, que no es ciencia de la información documental, ¿cuál es la principal diferencia en todo su trabajo con lo que conocemos históricamente como ciencia de la información? Ciencia de la información históricamente nace, como les mencionaba, en ese ámbito científico dentro de la Guerra Fría. ¿Para qué nace la ciencia de la información? Para ayudar al desarrollo científico. En la Unión Soviética su correlato era la informática de Mikhailov. Yo concibo a la ciencia de la información documental más amplia que esa ciencia de la información inicial. Y aquí viene toda una discusión y un análisis. Esa ciencia de la información documental es una ciencia transdisciplinar y compleja. ¿Por qué? Les mencionaba, estaba la bibliotecología con su estudio de la biblioteca, estaba la archivología con su estudio del archivo o documentos de archivo, estaba la museología con el estudio del museo, está la documentación, está la ciencia de la información. en este análisis epistemológico lo importante siempre recalcado es un análisis teórico conceptual. Yo no puedo decir que la archivística estudia el archivo o el documento de archivo porque eso es una cosa concreta, lo mismo que el museo, la museología, no estudia el museo, que el museo es una cosa concreta, los museólogos ya se dieron cuenta, que estudia la museología, lo museológico, que es lo museológico, pues ahí viene todo el rollo epistemológico. Que estudiamos no cosas concretas, estudiamos cosas abstractas, información y ahí es donde viene esa convergencia. y por eso hablo de una información, una ciencia de la información documental. Cuando tú guardas un archivo este Natalia 1 guardar la computadora te va a decir ese archivo ya existe, desea reemplazarlo o renombrarlo. Si tú dices, pues tiene cosas nuevas, lo renombras, Natalia 2. Si yo nombro a esta ciencia que estoy viendo como ciencia de la información, entonces se va a guardar como ciencia de la información y se me va a borrar lo que es esa ciencia de la información inicial. Entonces, a lo mejor hay que renombrarla, ciencia de la información documental. Y una última pregunta para dar la palabra a los estudiantes. Colombia nosotros hablamos un poco acerca de la ciencia de la información en singular y en plural. Cuando hablamos de ciencias incluimos todas las disciplinas, museología, archivística, ciencia de la información. Es decir, que esta ciencia de la información documental sería lo que para nosotros es en singular, ciencia de la información o sería las ciencias en plural. Sería análogo. O es otra cosa porque yo encuentro puntos en común. Sería ciencias. El problema que yo veo en el plural es en el objeto de estudio. Yo también di clases en una universidad aquí en México, en la Universidad del Estado de México, y la licenciatura se llama licenciatura en ciencias de la información documental. Y yo siempre me estuve peleando, no son licenciados en ciencias de la información documental, son licenciados en ciencia de la información documental. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio es uno, es esa información documental. Hay ciencias naturales, física, química, biología, astronomía, ecología. Entonces, si yo soy licenciado en ciencias naturales, me vuelvo loco. Voy a estudiar física, voy a estudiar química. En matemáticas, está la aritmética, la trigonometría, el álgebra, esas son disciplinas dentro de las matemáticas. Entonces, dentro de las ciencias de información documental, está la archivología, la museología, la bibliotecología, de acuerdo, se me olvidó mencionarles, ese objeto de estudio, que yo lo denomino sistema de información documental, y que aparece de diferentes maneras. Ese sistema de información documental puede aparecer de una manera, si estoy trabajando aquí, en un archivo, o estoy trabajando allá, en una biblioteca, o estoy trabajando más allá, en un centro de documentación, etcétera. Gracias, doctor Rondón, y por hasta Farol y una valencia pregunta, vamos a ver si entendemos la pregunta, ¿cómo se relaciona la fe con la epistemología en la religión? Entiendo que no es relación, sino religión, ¿cierto, Faro? Si no nos corriges. Este, bueno, yo acepto diversos tipos de saberes, el positivismo nos dice que el único válido es el conocimiento científico, un conocimiento verídico, verificado, comprobado, cuantificado, experimentado, de ahí afuera se acabó. Desde mi visión, ese conocimiento verificado y comprobado es un tipo de saber, pero hay otros saberes. Hay el saber, el sentido común, el saber técnico, el saber estético, el saber religioso. la fe es el instrumento que utiliza ese sujeto para llegar a sus saberes religiosos. la fe es un consentimiento voluntario. Yo quiero creer, yo quiero creer que este el arcángel Gabriel se le apareció a Mahoma y le dictó el Corán. yo quiero creer que el arcángel Gabriel se le apareció a María siendo virgen y le dijo que iba a ser madre de Dios. Yo quiero creer que Huitzilopochtli le dijo al sacerdote de Noach que lo iba a guiar hasta encontrar una tierra prometida. Pero es porque yo quiero creer y son diferentes tipos de saberes. El saber religioso quiere entender la realidad quiere dotar de sentido de la realidad pero a partir de la fe. La filosofía también quiere entender la realidad quiere dotar de sentido de la realidad pero a través de la razón. Y la ciencia también quiere entender la realidad y dotar de sentido a esa realidad pero a través de explicaciones y comprensiones científicas. Mi epistemología se está moviendo a nivel científico. Si tú quieres hacer una racionalización de religión tú vas a hacer teología. Yo tengo un cúmulo de principios y a partir de ese cúmulo de principios construyo ciertas cierto cuerpo de conocimiento y ese cierto cuerpo de conocimiento son válidos dentro de este cúmulo de principios si no acepto estos principios pues obviamente no voy a no voy a aceptar esos esos esas no no me atrevo a llamarle teorías sino esos conocimientos de hecho con eso que está planteando creo que Carolina que me hizo la pregunta como que empatiza en algo puntual y es si es posible reconciliar la epistemología religiosa como que se refiere a los saberes religiosos con la racionalidad yo creo que hay 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 correlación en ciertos momentos y hay diferencias en otros científicamente no te puedo demostrar ciertas verdades religiosas la primera que Dios existe científicamente pero tampoco te puedo demostrar que no existe y entonces yo acepto esto existe o acepto esto que no existe y empiezo a construir mis metateorías y la ciencia digamos en medio yo me voy a decir me río pero puede sonar un poco despectivo me asombro de que ciertos personajes dicen Darwin o la Biblia espérate no o sea cada quien tiene su ámbito cuál es la verdad de la Biblia Dios creó el mundo la Biblia Dios creó el mundo y creó al hombre varón y mujer los creó y Darwin Darwin ya está un poco atrasado pero la biología te va a decir este no pues hay todo un proceso de evolución y la genética y la selección natural y las mutaciones bla 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 y entonces por eso se creó este pues primero los celulares después las plantitas los animales llegó el ser humano hay contradicción obviamente que no hay contradicción no se estén peleando la Biblia dice verdades religiosas y la ciencia verdades científicas y la epistemología hay una epistemología religiosa esa es la teología una cosa que no puse en el currículum yo estudié en un seminario muy importante también la filosofía en el seminario para la Focciano de Puebla y este estoy imbuido de todo esto la teología es esa reflexión y construcción y y y comprensión de esas verdades que se aceptan son verdades reveladas me las dijo Dios bueno no a mí a la humanidad entonces a partir de esas verdades reveladas yo construyo mi teología la teología de la Trinidad la teología de Jesucristo de la Iglesia de los sacramentos y si y si es coherente tienes que meterle razón a esas verdades de revelación podemos tener una última pregunta escucharon ahí están escuchando ahí listo esta pregunta la hace no sé si es Cristian y con esta podemos cerrar y dice tengo una duda cuánto puede llegar a afectar la ética y la política la epistemología y la bibliotecología en este caso lo pregunto porque va porque en otras sesiones yo he tenido pues como que he tenido la duda por el cómo se han demostrado que hay cosas que se les puede llamar información privilegiada y eso no entiendo eso último porque en otras sesiones yo tenía esa duda por el cómo se han demostrado que hay cosas que se les puede llamar información privilegiada y cómo esto puede determinar la cultura bueno por supuesto que que la ética influye pero a ver qué es la ética la ética es el estudio del comportamiento humano desde el punto de vista del bien y del mal de la libertad etc y y esa ética emana les decía del ser ¿qué es bueno? pues bueno es muy relativo que no sé qué a veces es bueno matar en defensa propia en la guerra ¿qué es malo? pues también es relativo sí sí es muy relativo es contextual pero es contextual de acuerdo al ser lo que es bueno desarrolla al ser lo que es malo mata entorpece el desarrollo del ser después contextualicen eso ahí viene la dialéctica si yo estoy hablando de un ser informacional que es bueno lo que desarrolla ese ser informacional que es malo lo que entorpece el desarrollo de ese ser informacional pero eso es abstracto hay que contextualizar ese ser informacional está en determinado tiempo espacio existencial si estamos en el capitalismo y trabajo en la coca cola y tengo acceso a la la fórmula secreta de la coca cola que es bueno ah pues le voy a dar a todo el mundo el receto de la coca cola no o sea estás en tu contexto con tu contexto donde trabajo en el pentágono en la KGB estás ahí no quieres estar ahí pues no no estés ahí pero siempre siempre viendo ese ser informacional contextualizado viene la sociedad los seres marginados los grupos marginados ah no pues eso sí la sociedad los está privando de tener acceso a ciertas informaciones eso es bueno o eso es malo lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer creo que que la respuesta es contextualizada con principios fuertes esa es la dialéctica bueno muchas gracias doctor yo creo que nos que sí adelante por ahí vi una una pregunta que decía que repitiera el ejemplo de las naranjas este nada de la información no son datos interpretados sino más bien es el resultado de la interpretación lo mismo que el jugo de naranja no son naranjas exprimidas sino es lo que sale de exprimir las naranjas es que es un ejemplo muy bueno realmente como para entender que que información no es lo que a veces creemos que es bueno pues no doctor rendón yo le agradezco mucho el tiempo que ha dedicado a compartir con nosotros yo le decía al doctor que este es un espacio en nuestra carrera está entre cuarto y séptimo semestre sabiendo que la nuestra dura ocho semestres o sea cuatro años y pues yo creo que acá seguimos en la discusión y la conversación ya estamos casi que en la recta final del semestre pero con esa intencionalidad con la que usted comienza y es qué sentido tiene estudiar epistemología o sea en la carrera o sea por qué y para qué la epistemología y la historia de la bibliotecología y la ciencia de la información en nuestro caso entonces muchas gracias doctor cuando ya tengamos este video en youtube se lo compartiré también y a ustedes chicos y chicas que se conectan también gracias por estar atentos por participar por las preguntas y seguimos entonces en contacto para vernos en ocho días de manera presencial hasta luego chao chao Gracias.